Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo una actualización de mi rutina facial de mañana, ya que bueno, la última que subí es ya hace bastante, hace más de un año, así que bueno, me parecía buena idea subirla actualizada. Yo lo primero que hago por las mañanas cuando me levanto es lavarme la cara. Lo hago con este jabón facial de aquí de Sensilis. Sensilis, este es para pieles sensibles y secas. Y la verdad que aunque mi piel es mixta, en esta época del año, incluso hasta verano ya, en climas que no son húmedos y tal, me la noto cada vez que va siendo más seca, más sensible, entonces me va genial este tipo de limpiadores para por las mañanas, muy gentiles, muy suaves con la piel. Después de este paso que es la limpieza, aquí yo no hago doble limpieza por la mañana, usaría esta esencia que es de Body Shop, que la verdad es que me encanta, desde que la descubrí no parado de usarla y es como que nada más lavarme la cara con ese limpiador, mi piel ya me está pidiendo agua y en concreto esto. Esto es una loción esencia japonesa concentrada con tres plantas de los Alpes italianos. Bueno, es como... a ver si podéis ver la textura. Es líquida, pero no como agua, sino es como un poquito más densa. Huele genial. No sé si se va a poder apreciar. Huele súper bien y me deja la piel súper hidratada. No sé si aquí podéis ver. A los 30 segundos mi piel ya lo ha absorbido y es como que lo necesitaba. O sea, mi piel 7 que lo necesitaba. Y me encanta. Después de eso usaría el serum de ácido hialurónico marino de The Ordinary, que es este de aquí. Que lo tengo ya casi gastado, que me encanta. Para hidratar en profundidad la piel. Sigo hidratando. Esto yo creo que lleva también ácido hialurónico, pero bueno, nunca es suficiente, no sé. Entonces, bueno, uso este también para hidratar. Me gusta mucho. Tenéis un vídeo hablando sobre este producto y comparándolo con el otro que tiene The Ordinary. Que bueno, os lo dejaré por aquí. Y nada, me encanta, ya lo sabéis. Y después uso este. Después de ese serum ya pasaría a las ampollitas, que esto también tenéis vídeo en mi canal. Intentaré dejarlo también por aquí. Estas son las de Martiderm. Son las EpiGem Optima. Estas que son así como de color lechoso porque tienen protección solar del 50. Y es pues una mezcla de péptidos con vitamina C. Estas aportan mucha luminosidad, la verdad. Y bueno, ahora estoy usando estas, ¿vale? Cuando uso la vitamina C no uso la niacinamida, así que en esta rutina de ahora no estaría la niacinamida. La vitamina C la voy alternando porque sí es verdad que noto que ensucia un poco el poro y eso no me gusta tanto, pero bueno. Ahora para esta época, además de invierno, estas noto que me aportan mucha hidratación y que me dan mucha luminosidad a la piel y la verdad que me gustan mucho, entonces las estoy usando ahora. Y por último, para antes de maquillarme, usaría, bueno, este serum de aquí, que en realidad tengo los tres. No sé si lo habéis visto en mi último vídeo. Son los de Rebox, estos, los Holo Glow. Y la verdad es que me están encantando. En concreto os voy a enseñar este, que es mi favorito. Y llevan ácido hialurónico, hidratan y dejan como la piel así como un poquito... Es esa textura un poco viscosa. Entonces siento como que la preparan genial para el maquillaje y además le dan ese aporte extra de luminosidad y el maquillaje queda increíble con esto puesto. Y huele genial, me encanta. Entonces este sería el último paso. Y bueno, yo siempre intento usar protección solar, aunque es verdad que últimamente como estoy usando ya esta ampolla que lleva 50 de protección solar y no suelo exponerme demasiado porque últimamente no estoy mucho en la calle tampoco porque es invierno y demás, entonces pues bueno. Pero bueno, os la enseño, usaría la protección solar. Y ese sería el último paso de mi rutina de mañana que es así, es más sencilla que la de noche. La de noche os la haré otro día porque es que en realidad no es una rutina, son varias porque cada día hago cosas distintas. Pero bueno, deciros también que si por ejemplo hago, me levanto, hago mi rutina y tal y no voy a salir después al cabo de... Pues depende de las horas que hayan pasado. Si luego salgo por la tarde me pasaría un algodoncito con agua micelar para limpiar la piel y después aplicaría seguramente esta loción de Camellia de Chanel que me encanta la verdad. Esto y esto o solo uno de los dos dependiendo de lo que mi piel me pida. Pero bueno, esto es lo que suelo hacer como para... Y después me maquillaría como para que el maquillaje quede mejor y eso. Y nada más. Esta es mi rutina de mañana. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!